Este es un espacio de discusión donde se expondrán libremente nuestras ideas. Un lugar que nos permitirá analizar los temas que a todos nos tocan. Aquí dejaremos registradas nuestras conversaciones y nuestro pensamiento. Historias comunes que nos ayudarán a conocernos de mejor manera. Atrévete a descargarlos en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras. Este es el podcast de Jorge. Hola, saludos cordiales, bienvenidos al podcast de Jorge. Hoy estamos en un taller del noroccidente de Quito en donde todavía se confeccionan y se realizan los monigotes, las caretas, con las que representamos despedir un año y recibir uno con esperanza. Despedimos al año viejo con alegría, desde el norte de la ciudad de Quito, en el barrio La Rol 2. Visitamos a uno de los primeros talleres que elaboran los tradicionales monigotes. Compartiremos con grandes personajes la hierbatera de San Francisco, sus secretos para recibir el nuevo año. Hablaremos de las tradiciones culinarias de estas festividades y las costumbres quiteñas. Y justamente estamos en la casa de Diego Vaca. Seguramente eres parte de la generación segunda, tercera, no sé, después de 80 años de estar con esta tradición que lamentablemente se está perdiendo pero que tú la tienes vigente en todavía hacer los monigotes, hacer las caretas. Hola Diego, ¿cómo estás? Saludos cordiales. Mucho gusto, gracias doctor Jorge por esta invitación a todos los panelistas que están aquí en este espacio. Yo muy agradecido por el honor de representar estas máscaras, los mascarones que son tradicionales en Día de Inocentes y por fin de año. ¿De dónde viene esa tradición? ¿Quién te enseña a hacer esto? La tradición empieza mi abuelo en los años 40, haciendo un trabajo de mi tío, ya que él estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de aquella época. Entonces le mandan de tarea a mi tío, Marcelo Vaca se llama, le mandan a hacer una representación de un payaso de Inocentes. Entonces mi abuelo como de profesión era escultor, se le hizo fácil realizar este molde del payaso y le salió tan perfecto que se dedican a la elaboración. Plantea mi abuelo, dice, ¿por qué no empezamos con la tradición de la fabricación? Y de ahí comienzan a transmitirse a las otras generaciones. Claro, de ahí comienza a involucrarse prácticamente toda la familia, ¿no? Desde mis tíos, desde mis primos, desde infinidades. Es una tradición nuestra. ¿Qué significa el doctor Nelson Maldonado? Qué gusto tenerlo en este podcast de fin de año. Saludos, Jorge, saludos a todos. Gracias por esta riquísima invitación. Me dijeron, siéntese al lado del que más que le parezcas, que vine nomás a parar acá. Tengo las hierbas al lado, la comida al frente mío. Es lindo, yo creo que es la fiesta más linda. La del año viejo para unos, año nuevo para todos. Todos le patean, todos le queman y le tratan mal, excepto el que hizo la canción. Yo no olvido al año viejo. A él le fue bien, hasta una buena suegra le dejó. Así que yo creo que es la fiesta universal en todas partes del mundo. Se celebra y aquí, con estos artistas, me ha encantado de ver la habilidad de nuestros artesanos, de aquellos que con las manos hacen verdaderas maravillas. Pero es más nuestra cultura, representar un monigote y quemarlo. ¿Qué estamos quemándole? Dicen que es buena suerte. Se queman las malas energías, los malos recuerdos y vienen las buenas energías a caladito suyo. Pero esta es parte de una cultura quiteña ecuatoriana. ¿Alguna vez se ha vestido de viuda? No me queda ni vera, no me va bien. ¿Quién no se ha vestido de viuda? Hasta de rey mago me he vestido. De niño Dios una vez, pero no daba. Y hay cierto conocimiento botánico de las plantas y de las tradiciones y de los baños. Y hoy hemos invitado a doña Charito Pichucho, que tiene esta tradición, supongo que también heredada de padres, de abuelos, de qué debemos hacer para limpiarnos de todo lo que nos ha dejado el año viejo. Penas, decepciones amorosas, problemas económicos, problemas sociales, problemas legales. Y recibir un nuevo año con buena energía. Bienvenida Charito. Buenas tardes, un gusto, un gusto doctor estar aquí presente. Está aquí unas hierbitas que esto sirve para ahuyentar todo lo malo en este año, que se vaya todo lo malo. ¿Pero así frotándose nomás o hay que fumarlas? Hay que fumarlas también en el cuerpo con florcitas. Aquí tengo un saumerio, aquí tengo una coloñita y también unas puntas que se les sopla. Esto es para sacar todo lo malo, que se vaya todo lo malo. ¿Qué planta es la más recomendada para sacarse las malas energías? La ruda, la Santa María. He escuchado de la ruda, ¿no? La ruda es muy buena. Incluso de espanto de los niños también, también para limpiar la casa. De ahí vienen también estos bañitos que son los baños dulces que vienen para el año nuevo. Ahora, esto dirán, bueno, es solamente charlatanería, no tienen ningún sustento, pero ¿ha tenido testimonios de que funciona? Sí, por supuesto. La gente viene, mucho la gente. Viene la gente a hacerse las limpiezas del cuerpo para sacar todo lo malo y para empezar el año bien. Yo hice la rural en la provincia de Imbaura, doctor Maldonado, ahí en Peguche. ¿Dónde hizo usted la rural, doctor? Yo hice la rural en Pilaló, donde se vendían los caldos de los que íbamos de la sierra a la costa. Ya, perfecto. Gallina entera. Yo hago la rural en Peguche, en una población, Cascada Mágica, y ahí está la población de Agato, y al lado de Ilumán. Y en Ilumán son muy conocidos... Los brujos. Los brujos. Yachas, brujos, como sea, gente que... Yo doy testimonio que cuando venía un bebé con deshidratación, hidratábamos al bebé, dábamos el conocimiento de la medicina occidental y no mejoraba. Les llevaban a hacerla limpia más la medicina occidental y se curaban. O sea, no voy a decir que yo soy un hombre de ciencia, pero esos fenómenos inexplicables yo los pude presenciar. Por eso es que, Charito, hoy vengo a decir qué se necesita para tener buena energía, qué se necesita para conseguir novia, novio, para conseguir buen trabajo, para conseguir prosperidad. Primeramente, necesita hacerse con mucha fe. Creo que por ahí parte el tema. Mucha fe. La fe es lo que obra y vienen cosas buenas. Cuando uno se quiere la mente mucho poder, vienen buenas cosas hacia uno. ¿Y cuáles son las hierbas? La ruda, ok, para las malas energías y para las buenas energías. Para las buenas energías tenemos aquí la manzanilla, tenemos el eucalito, tenemos la esencia de rosas, tenemos la hierbabuena dulce, la lavanda, la hierba luis, el cedrón, el romero, el ciprés, hoja de aguacate, el nogal. Todo esto se cocina incluso con manzanas, con uvas, con miel de abeja, con panela. A ver, ¿se cocina en una olla? En una olla grande. Y después me baño con esa agua. Incluso con champán. Hay un champán de frutas que se agrega y se baña. ¿El 31? Sí, el 31 y el primero de enero también. Podemos ponernos un perfume que se llama florecimiento para florecer, que venga y florezca. El tema de despedir un año y de recibir un año también tiene que ver con la gastronomía. Hoy está de invitado Carlitos Fuentes, un chef ecuatoriano que desarrolla su actividad en el Centro Histórico, en San Marcos. Y conversábamos tras bastidores de que es una época de celebración y que hay que comer bastante. ¿Qué es lo que se prepara? ¿Cuál es la cultura ecuatoriana para despedir el año, para recibir el año? Pero ya pasamos Navidad. Claro, es justamente eso, ¿no es cierto? La Navidad era una época de dulces, una época de perfumes, de dulzura, de alegría. El fin de año es celebración. Es quemar todo y es gastarse todo lo que teníamos en el corral. Gastarse hasta el hígado también. Todo, absolutamente todo. Porque es una vez al año. Es el fin del año. Eso hay que acabarse. Es del final. Hay que cerrar la puerta bien y hay que abrir la otra para que se abra todo y funcione bien. Y ahí, ¿qué tipo de gastronomía es la que generalmente por cultura lo hacemos siempre con cárnicos, con grasas? Siempre con muchas grasas, siempre con sal, que es la diferencia con la celebración anterior, que es la Navidad de la semana pasada, que es de dulces. El fin de año es de sal y siempre hay que comer chancho. Y es un tema, igual es un tema de muchas, muchas tradiciones antiguas, ¿no es cierto? Se come chancho porque el chancho osa hacia adelante, rasca con la nariz hacia adelante. No hay que comer pollo ni gallina porque la gallina raspa para atrás. O sea, tiene también un tema de simbología. Como todo en la vida. Absolutamente todo en la vida tiene simbología. Por eso es que la gente come las 12 uvas, una uva por cada mes, una uva por cada deseo y tiene que ser una uva por cada campanada. ¿Se imaginan? Eso es el atragantamiento total. Pero además hay que comer lentejas. Porque la lenteja es abundancia. Representan moneditas pequeñitas y la lenteja siempre viene en grandes cantidades. Entonces siempre hay lentejas en las mesas de fin de año, siempre. O sea, eso de que dice por un plato de lentejas no está tan alejado de la realidad. De todo y en la viñeda del Señor. De todo y en la viñeda del Señor, sí. La cultura quiteña, doctor Maldonado, es importante porque Nelson es un quiteño quiteño, ¿no? O sea, eso ya en vías de extinción también, pero es un quiteño de cepa. El fin de año, ¿cómo recuerdas la celebración en el barrio? En ese quito pequeño, en ese quito del centro histórico y al norte llegando hasta la Colón y al sur hasta la Villaflora, que no había más. Pero ahí los jóvenes hacían sus casetas, su monigote, su viuda, que finalmente se ha ido ya perdiendo para irse a otro tipo de festejos. Llevamos a la casa de un familiar siempre. Los niños, con el año viejo, a pedir las contribuciones, que generalmente eran de un real, quizás dos reales, que llegaba a un sucre y ya era de perder la cabeza. Y generalmente a las ocho de la noche ya nos reuníamos en la casa del familiar que había escogido hacer la cena. Los guaguas nos recogíamos temprano. Diez, once de la noche no pasaba de allí y los adultos quedaban festejando de largo. No habían muchos voladores en ese tiempo, no había mucha pirotecnia realmente. Eso es algo que asoma mucho después. Y eso creo que hay que ir manejando también con un mensaje. Ahora hay pirotecnia sin ruido. Sí, sí. Sin ruido. Sin ruido porque afecta a los humanos, afecta a los niños, hay muchos problemas. Inclusive yo debo, en mis primeros años de ejercer la medicina, en el servicio de emergencia del Hospital Eugenio Espejo, siempre recibías niños, personas con mutilaciones, con quemaduras y a la fauna urbana y a la fauna silvestre les causa un gravísimo daño. El mundo está tornando a festejar sin estos ruidos que afectan el ambiente. Muchísimo, niños con autismo, con Asperger, pues sufren lo indecible, los ancianos y no lo pueden expresar a veces. Y como bien dice la fauna, los perritos, los gatos, los pajaritos, se alocan completamente. Hay una masacre de aves inclusive. Ojalá dejemos el ruido de lado. Después de estas celebraciones. Pero ese quito de la celebración del fin de año, ¿habría que recuperar esas tradiciones de los barrios? Es que los quiteños farreábamos, pero en serio, pero farreábamos bastante. Al Coliseo Julia César Hidalgo, cuando había la antigua Biblioteca Nacional, desde el 24 hasta el 6 de diciembre, no paraban, es que eran todas las noches. El quiteño era reconocido por su buen humor, por las farras que hacían. Y luego fue cayendo en abandono, les agarró la burundanga. Y aquí nos tiene ahora, hechos los tristes, hechos los acomplejados, los acoquinados. Yo no reconozco al quiteño de ahora, éramos de otra manera. Con otros problemas que no vienen al caso, pero una inseguridad que definitivamente es difícil volver a tener eso, que hay que recuperarlo. Diego, el tema de hacer caretas, ¿es rentable? Toda la familia se ha dedicado a eso. ¿Han podido mantenerse con esta artesanía? Claro, sí, desde la época de mi abuelo, ¿no? Les voy a indicar una fotito que tengo aquí. Sí, esta fue una primera exposición que hizo mi abuelo en los años 40 en la Casa de la Cultura. Aquí estaban personajes representativos de la época. Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, Nikita Khrushchev, la Junta Militar, Fidel Castro. Entonces, en esa época era medio complicado hacer un personaje político, porque tenía represarias, ¿no? Claro, claro. Tenía represarias. Entonces, mi abuelo se juega a este partido, ¿no? Y hace esta exposición. Incluso les invita ahí a los personajes de la Junta Militar, ¿no? Y a lo contrario, le felicitan. Le dice, señor Baca, le felicito por este emprendimiento. Bueno, y tenemos en un libro del Fonsal, que mi abuela dice que es el primero de las personas que realiza una careta en el Ecuador de un político. Miren, cómo eran los tiempos, doctor, hacer un monigote de un político. Era cosa seria. Por si acaso, si quieren hacer uno de mí, háganlo más. Además, no necesitan mucho material, ¿no es cierto? El tema de sacar el peinado, si debe ser complicado, pues, en las manos de un artesano o no. No, ahí está, mirele. Ahí está. Ahí está. Pero ahí está el cabello domadito, está así sumamente... Con glostoras, ¿de acuerdo? Afable, ¿no es cierto? Pero ya sacar en vivo, pero bueno, háganlo más y quemenlo más, porque además eso es buena suerte, ¿verdad? Claro, dice que nos va bien, ¿no? En el próximo año. Sí, sí. O sea, han sido realmente hitos importantes en este año. Un año importante. El Nachito sube a la A, el Auquitas campeón. Campeón, le vamos ganando al COVID. Le vamos ganando al COVID, parece que le vamos ganando al COVID. Parece que ya le vamos ganando al COVID. Hay que seguirse cuidando. El tema de Argentina, campeón del mundo. Equipo sudamericano, me encantó a mí. Sí, he gritado como loco, según. Sí, y hoy estamos despidiendo al año aquí en el podcast de Jorge, con varios invitados. ¿Cuáles son las recomendaciones, en cambio, ya para enero, Chef? Hay que celebrar bastante. Hay que... Yo pensaría que hay que beber bastante. Porque esa es una de las cosas que se están perdiendo. Por ejemplo, yo he traído hoy... Eso de beber no creo que se está perdiendo, se está incrementando. Depende de cómo. Por ejemplo, yo me he traído dos botellitas de puntas de una empresa espectacular que se llama Las Perlas de la Virgen, porque las puntas están en peligro de extinción. ¿Tú crees? Sí, sí, señor. ¿Y saben por qué? Esto es una cuestión de economía. El tema es que las puntas, por ejemplo, las mejores que se producían en Ecuador, eran las que estaban muy cerca de la línea equinoxial. Calacalí. En San José de Minas. Calacalí, en San José de Minas. El problema es que es tan alto que la caña se demora casi dos años en producir. Entonces, no es económicamente rentable. Y muchas de esas antiguas plantaciones ya se están perdiendo. Los trapiches. Ya no hay nada. Los trapiches ya se están perdiendo. Claro, y eso es algo importante porque es parte de nuestra cultura. La gente puede decir, no, pero es que las puntas, las puntas dan dolor de cabeza. Falso. Primero de eso, falso. Y además, tenemos que estar orgullosos del trago de nuestra tierra. De la caña. Claro que sí, porque los colombianos tienen aguardientico. Los brasileños tienen cachaza. Los chilenos y los peruanos se están dando en la jeta con el pisco. Una guerra puede haber por el pisco, porque no se sabe todavía de quién es. Si es de Chile o de Perú. Y hay dos pueblos, dos ciudades muy cercanas. La una peruana, la otra chilena, que se llaman pisco. Cada una. Y nosotros decimos que las puntas dan dolor de cabeza. No. Las puntas es el patrimonio de la fiesta en este país. Porque no hay fiesta popular donde no haya azúcar, no hay alcohol de caña. No tiene mezcla la punta, ¿no? No, no. Y se llama punta. Es bien interesante eso. Se llama punta porque se hace con la cabeza de la destilación. Es decir, es la primera parte de la destilación y por eso tiene tan alto el grado alcohólico. Algunas pueden tener 68, 76 grados. Se prende. Se prende. Se prende muy bien. Le pones a un avión y sale, pero... Que ha hecho cohete. Charito, tú tienes, digamos, esta tradición y tienes un puesto ahí en el Mercado San Francisco. Sí, sí, sí. Muy conocido el Mercado San Francisco por las limpias. Entonces, ¿quiénes van a limpiar? Porque muchas veces dicen solamente van personas del pueblo, personas clase media, van personas adineradas. ¿Quiénes van? De todo. Vienen hasta policías, vienen personas que trabajan también en el hospital. Son doctoras, son doctores. Vienen a hacerse una limpieza. Porque a veces también les pega un mal aire que con una limpieza les quita. A los niños. Había una vez que viene una señorita, ha sido doctora, del hospital militar. Y me dice que le limpie a la niña. Le curé y al otro día ya estaba bien. Y me dice, Charito, ¿qué le hizo? Porque yo le hice todo y no le pude curar. Y usted le cura y el otro día ya está bien. No puedo creer, pero límpiele. Sígale limpiando las tres veces que se les hace a los niños. ¿Cuánto avizoras vender hoy, estimado Diego? En monigotes, ¿cuánto aproximadamente has dedicado y has trabajado para hacer? ¿Y cuáles son los monigotes más solicitados? En la confección de las caretas, los personajes son los de fiesta popular, ¿no? Porque recordemos que en el Ecuador tenemos diferentes fiestas populares alrededor del año. Como es San Pedro, San Pablo. Entonces, fiestas religiosas, ¿no? Entonces, ahí salen estos personajes que son como el payaso, el capariche, el diablo, el lobo. Entonces, con sus palabras célebres, ¿no? Payasito, payasón, ponete el calzón. Y los versos. Y los versos. Y rendió una agilidad mental fabulosa. Qué bestia, ¿no? Entonces, lastimosamente has ido perdiendo esto, pero para eso estamos, ¿no? Para eso estamos los artesanos para seguir manteniendo y esa ha sido mi ilusión, mi meta, ¿no? ¿Hay alguien de tu familia que va a tomarte la posta o piensas que ya no les interesa a tus hijos o a otras generaciones? Lastimosamente no tengo hijos. Ya tengo 37 años, pero tengo mis hermanos, tengo mis primos que si están ansiosos de aprender esto, seguirá continuando. Y una hierbita de las de Charito. Claro, una hierbita, ¿no? Para hacer ser así. Unos para el amor. Que si hay, dicen, que si hay. Si tenemos una esencia para el amor. Para que venga. Sígueme, sígueme. Y una sígueme. A ver, en el amor, ¿cuál es lo aconsejable, Charito? Porque esto, bueno, va a generar mucha polémica, pero también tienes testimonios de que se han conseguido los objetivos amorosos. Por supuesto, se han mandado unos baños para el amor. En eso incluye una porción de hierbas que son el asos de amor, la querendona, el sígueme. Viene ahí también unas flores que son los girasoles. Bueno, pero a ver, ¿me baño con eso y pienso en mi amada o cómo es el secreto? El secreto es bañarse para que venga todo lo bueno a su cuerpo y le miren con buenos ojos. O sea, bueno, el secreto siempre es bañarse. Claro. Bañarse, pero con estas hojas. Y con una esencia, con una esencia para el amor. A ver, Charito, en materia y ya digamos práctica, yo me baño el primero de enero con esas hierbas y enseguida en mi celular veo un Oli. Ola perdido. Ola perdido, ingrato, desaparecido, asomaraste. Es así. Y uno dice, guau, o sea, funcionó. Sí, todo es la fe, como yo dije desde un inicio. Todo, muy positivo. Todo lo que uno quiere, se logra y se llega. ¿Qué le hace falta a nuestra ciudad en materia de turismo en estas festividades? ¿Qué harías tú como autoridad para que las navidades, el fin de año, diciembre, estemos con mucha propuesta turística? Yo creo que lo que le hace falta a Quito es recordar que lo que tenemos nosotros es bueno. Es decir, Quito es una capital y no está mal que tengamos restaurantes italianos, franceses, americanos y hamburguesas y costillas. Pero la gente que viene a una ciudad, la gente que llega a cualquier ciudad, quiere comer los platos de esa ciudad. De la localidad. La comida que come esa gente y de la forma en la que la come. Entonces, no quiere comer espuma de concha negra con aire de cebolla. No, quiere comer ceviche de concha negra con arrocito recién hervido, calientito de manteca, como tiene que ser. Y los platos quiteños también, que hay una gran historia gastronómica. En Ecuador hay 6 mil sopas registradas, 6 mil. Podríamos comer una sopa diaria durante 20 años sin repetir, sin las variaciones. O sea, sopas, sopas hay 6 mil. Y claro, el locro de fideo que ya hago yo en mi casa no es el que hace usted, no es el que hace usted. Con esa enorme abundancia no somos capaces de transformarla en riqueza. Y la gastronomía quiteña, especialmente la prehispánica, fusionada con la conquista, es muy variada, muy rica. Es que es de una asombrosa riqueza. Yo estaba recordando, justo la semana antes de Navidad, estaba recordando que cuando yo era pequeño, le decía a mi mamá, en la mesa de mi abuela se comía delicioso. Comían locritos y cosas con mucho tostado y chochos y queso. Se comía delicioso, porque yo soy de Chiyogayo. Yo nací en Chiyogayo, cuando era hacienda. Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, deberíamos hacer un restaurante. Y me dijo, sí, claro. ¿Y pero qué comida servimos? Esta, pues, esto es lo rico. Dice, pero ¿y quién va a querer comer comidita de pobre? Y entonces, la colada de abas con churros no es comida de pobre, señor. Es una delicadeza. Eso es una cosa que hay que servirla en sopera de plata. Porque es de las cosas más maravillosas que pueden haber en la vida. Y esos sabores maravillosos y equilibrados no se encuentran en ningún otro lado del mundo. Que hay que tener técnica para consumir el churo. Como todo. Como todo. Sí. Como el cangrejo y todo lo demás. Claro que sí. Si chupas de más del churo, se va todo. Hay que saber chupar. Hay que saber hasta dónde chupar. Hasta dónde se puede chupar. Ese es quito, esas son nuestras tradiciones. Y la colada de haba de churros. Igual que el guagracín, el caldo de 31. Igual que, bueno, hay muchos platos que hay que seguirlos difundiendo, digo yo. Porque a veces también tenemos una cultura como que no, eso es muy cholo. Eso es... Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de la cocina ecuatoriana. En algún momento alguien nos convenció que blanquearnos era cool y divertido. Y no es así. No es así. Si ser morenito de chichogallo es maravilloso. Y comer rico es comer lo que comemos nosotros. Porque crecimos con eso y porque evolucionamos para comer eso. Los platos que son en vías de extinción. Unos tres, nómbralos. Vermachos, por ejemplo. Eso es una cosa... Eso yo ni siquiera he sabido, vermachos. No, 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 yo paso. Es que hay que probar de todo en la vida. ¿De qué se trata ese? Los vermachos son los fetos del cuy. Ah, mira. El feto del cuy, bastante antes de que para el animalito, por algún motivo se mueren a veces los cuyes en los criaderos. Las cuyas se mueren en los criaderos y están preñadas. Los fetos se extraen y se le meten en agua salada con ajo. Se le dejan una media hora y luego se les rebosa en harina de maíz con huevo, como si fuera un emborrajado, y se le fríe. Es realmente interesante. No voy a decir que es mi plato favorito, pero es realmente interesante. Nunca he sabido. ¿Otro plato? Y el caldo de calavera, por ejemplo, que ya se hace tan poco y que es un espectáculo. Descargue el podcast de Jorge en las plataformas de internet que tú prefieras. Hay mucho por seguir hablando en estas festividades de diciembre y de todo el año de nuestra cultura quiteña, de nuestra cultura ecuatoriana, de nuestra cultura latina. Yo quisiera, Charito, agradecerte tu participación acá y tu mensaje para el año 2023, después de haber pasado una etapa, yo digo, la más difícil de mi vida. Nunca me había imaginado que íbamos a tropezar con una pandemia, que íbamos a estar encerrados, que iba a haber tanta pobreza post-pandemia, que tanta falta nos hace reactivarnos y que parece que por fin, por fin tenemos esperanza de tener un 2023 nuevamente apegado a la normalidad, con los altibajos que tiene la vida, pero sin esta situación dura y difícil que pasamos la pandemia. Sí, por supuesto, todos pasamos mal, pero estamos nuevamente aquí. Dios nos ha dado la vida. Y para mí, todos que reciban al año, todos recibámosle al año bien, con mucha salud, con alegría, y que vengan todas las fiestas buenas, que se termine y vengan cosas buenas hacia nosotros. Nelson, muchas gracias por la participación. No sé si le han dicho, no saldrás del 31 o ya no le dicen eso. Me dicen desde hace algunos años, saldrás con cuidado, que somos lo que pensamos, veamos el nuevo año como una nueva oportunidad de que nos vaya bien. Vacúnense, la única manera de, y seguramente habrá que vacunarse cada año, es lo más probable. Vacúnense, piensen en positivo, piensen con alegría y las cosas van a ir bien. Gracias, Diego, y desde el fondo de mi anhelo de que se siga traspasando esos conocimientos, de seguir haciendo caretas, de seguir haciendo monigotes, de seguir representando lo malo del año, para que ahí quede y comenzar un nuevo año con esperanza. Muchas gracias a todos, ¿no?, de usted, doctor Jorge, por esta oportunidad de que sepan que tenemos una máscara identitaria, ¿no?, de los quiteños, como es el payaso, el capariche, el diablo quiteño y el lobo quiteño. Y desearles muchas felicidades y que sea un año lleno de bendiciones para todo el Ecuador, ya que estamos pasando por cosas muy críticas y siempre ser optimistas para el próximo año. Muchas gracias. Carlitos, suerte, voy a ir a visitarte en el restaurante, en el Centro Histórico, y qué bueno que haya chefs jóvenes que están justamente con mucha decisión impulsando nuestras tradiciones gastronómicas. Cuando me dicen joven, yo me pongo contentísimo. Pero claro, estás joven. Muchas gracias. Oigan, felicidades a todos, de verdad. Este ha sido un año complicado, ha sido un tiempo duro, pero siempre hay otro día. Eso es algo que a mí me encanta. Siempre hay otro día. Y hay que comer ecuatoriano y hay que beber ecuatoriano. Muy bien, ha sido un año difícil. En eso estamos todos de acuerdo. Un año que para nuestro país ha significado muchos problemas profundos de inseguridad, problemas económicos, la pobreza, la extrema pobreza se ha incrementado. La pandemia nos pasó factura tanto en la salud como en la economía. Pero viene la esperanza. Yo creo que viene esa posibilidad y esa mentalidad que hemos hablado aquí de tener mejores días. Créalo usted mismo y seguro tendremos un 2023 con mejor calidad de vida. ¡Hasta la próxima! Él es Jorge Yunda. En este episodio disfrutamos de las historias de nuestros invitados, la gastronomía de nuestra tierra, los monigotes y sus tradicionales personajes, los secretos de las hierbateras de San Francisco, las famosas limpias y los rituales de Año Nuevo. Este fue el podcast de Jorge.